DJ LOMELY ¡Hey! ¡Hey! ¡A toda la gente! ¡Vuelta de Monterrey! ¡Uh! ¡Uh! Blacuda se casó con el catófranquistén Y esta es la familia y el tonto va a nacer El tonto está contento, está grande el llatecito Que en el barrio no me estopa de lado a Pirito Y dicen que le pongan vampirito O que le pongan vampirón O que le pongan blaculito O que le pongan al culón Para vos es una niñita Que le pongan vampirón O que le pongan la colita O que le pongan al culón O que le pongan al culón ¡Oh! 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 Y nos vamos hasta el pesquitar ¡Oilas! 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 ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola buenos amigos! ¿Usted está Nicolás o qué? ¡Hola! ¡Hola Nicolás! ¡Bravo! ¡Vamos! Emily DJ Mixmaster Ya vamos a los niños con sus dos colmillitos Dacu 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 Gracias por ver el video.